Estoy de regreso afinando los últimos detalles Vamos a pintar el blanco de los ojos De una vez, ¿por qué no? El brillo va aquí Tengo una opción de solitarle un poco El brillo va aquí Algo así ¿Qué más lleva de blanco? Se pinta un poco Sí, creo que la tortuga es así como blanca Todavía no la voy a pintar toda Solo estoy llenando los colores base La negra es importante Esta parte de la boca Está muy manchada, Rosa Vamos a levantar la cámara Ahí está ¡No! Pero también está solo aaaaaaah Gracias. Más o menos algo así. Pues ahí va tomando forma la tortuga del Templo de la Gran Bahía. Por ahora la parte de pintar ya la voy a parar. Entonces, vamos a mostrar cómo va quedando esta tortuga. Aquí está el cuadro completo. Y si me está gustando. Ahora ya se va. Sí. Sí, está bien. Aquí voy a mostrar algo adicional que voy a agregar a esta escultura. Voy a ir a un mini link. En la parte de arriba. Este mini link que hoy inició la estructura. Y hablé de cómo fijarlo aquí. Pues cometí el error de no haber grabado la primera fase de plastilina epóxica. Está muy burdo aún. No parece todavía link. Y menos un Jung Link. Jung Link. Parece un Link adulto o bizarro. Bueno. Lo voy a tratar de quitar de aquí después. Lo voy a tratar de quitar de aquí después. Y va a ir aquí. Parado. Y ahorita ya lo debo de trabajar. Va a ir sin esto. Solamente así cortado. Y así despidiéndose. Tengo que trabajar en este link. Pero ya será el día de mañana. Terminar detalles de la tortuga. Darle brillo. A la piel. En especial a los ojos. Un poco al caparazón. Pero no mucho. Y dar efectos de luz en. Aquí en el pasto. Eso lo voy a hacer de una vez. Mostrando como con un poquito de. Este es verde. Este es un poco de amarillo. También lo tenía aquí dentro de un verde. Aquí está el amarillo. Unas ligeras luces de amarillo. Aquí está. Unas ligeras vu Israelites. Ya están cer神os. En el también. Unas. Lozó de las calles. Upró Exacto. Unas. El momento. Ligeras aguas. Tienes aquí mismo. Tienes que se reconocen ligeras. también en las palmeras esta se siente que se va a caer, la tengo que reforzar un municipio una vez que se ha caído la gente ya está un saludo un saludo Gracias. 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 y pues por ahorita yo creo que voy a a pausar ya son casi las 2 de la mañana hora de descansar un poco me gusta que ahora ya tiene un rostro hace una hora más o menos todavía no tenía faltan más aletas la colita pintar las manchas, varios detalles pero ahí va en este no llegamos al minuto 15 pero ahí vamos mi link bizarro con plastilina epóxica planeaba hacerlo con Sculpey pero yo creo que voy a continuar con la epóxica voy a empezar a cortar por ejemplo las botas que están muy gruesas o más bien tengo que agrandar la cabeza para que empiece a parecer un junk link poner la mano su espada y el escudo seguramente también tal vez solo ponga la funda de la espada vamos a dejarlo descansar y ya terminamos por aquí por hoy estuvo bien